Durante la conmemoración al Soldado de la Patria, el Jefe del Ejército destacó la participación de la institución en la situación de emergencia generada por el COVID-19 y los huracanes que impactaron en el país. Hemos aportado con todas nuestras capacidades y energías a la prevención y protección de nuestra población ante la pandemia provocada por el COVID-19, destacando el intenso trabajo del cuerpo médico militar y unidades que han desinfectado más de 7 millones de metros cuadrados de instalaciones y espacios públicos en todo el territorio nacional. Igualmente, ante los dos huracanes que recientemente impactaron nuestro territorio y en cumplimiento del Plan Antedesastres aprobado por el Presidente de la República, fueron dispuestas las fuerzas y los medios necesarios para proteger la vida de miles de miles de hermanos nicaragüenses, evacuándolos a lugares seguros. Según el jefe militar, la institución que dirige ha realizado acciones apegadas a la Constitución y sin distinción de ningún tipo. A los miembros de nuestra institución que con patriotismo, dignidad, firmeza, disciplina y alto sentido de solidaridad han cumplido misiones y tareas en beneficio de todos los nicaragüenses sin distingo de ninguna naturaleza. Y de manera especial, a los 2.125 hermanos de armas que por su destacado desempeño hicieron méritos para recibir condecoraciones. Hoy, todos, absolutamente todos, reiteramos que seguiremos cumpliendo las misiones y tareas como lo mandata nuestra Constitución y las leyes y que en todos nuestros actos nada estará por encima del interés de la nación. El ejército de Nicaragua es fuertemente criticado por la sociedad nicaragüense por su pasividad ante grupos paraestatales que atacaron a la población civil durante los actos represivos del gobierno durante 2018. Marcos Medina, Noticias 12.